una actitud o la otra y así nosotros poder distinguir también las ventajas de una conducta y las desventajas de la otra. Ver que una persona que tiene paciencia va a tener éxito en lo que se propone y además será una persona feliz y además también hará felices a quien le rodea. Esto necesitamos leerlo, estudiarlo, analizarlo para que cada vez esté más incorporado en nuestra mente, más dentro de nosotros. La idea de que mientras, de la necesidad de practicar paciencia y que si una persona se enfada, si continúa enfadándose, no va a tener amigos, va a llegar un momento en que se queda completamente solo o sola, mientras que una persona que cultiva paciencia se va a encontrar con amigos y amistades todo momento. Entonces cada uno tiene que investigarlo, analizarlo y esto no tiene nada, no tiene que ver directamente con el budismo, con la religión, nada. Estamos hablando de un modo de vida para ser nosotros cada vez más felices. Gracias. 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 Y en la India, especialmente cuando en las escuelas con los niños pequeños, les enseñan lo que son los tres monos. Estos monos, uno que tiene las orejas, las manos tapándose las orejas, otro que se está tapando los ojos y otro mono que se está tapando la boca, lo utilizan para enseñarles a los niños el modo en que deben de comportarse y tiene un gran significado. Es muy muy importante lo que significan estos tres monos, no únicamente para los pequeños sino también para todos. En pocas palabras, es no querer hablar de todo, el estar hablando de más, el estar escuchando de más o el estar viendo de más. Entonces, es un consejo que dan utilizando estos tres monos en la India, en la India que es verdad que tiene mucha influencia de lo que es el budismo porque es ahí donde florece las enseñanzas del Buda y también es verdad que últimamente las vemos por aquí en Occidente y ya se ven en diferentes lugares. Ahora, no sé qué interpretación les dan en Occidente a los tres monos, pero en sí esos tres monos tienen un gran significado. Sí. 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 Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. 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 Observa tu mente. Cuando estés en compañía de otros, observa tu palabra. Observa qué estás diciendo, porque es muy fácil caer en negatividad a través de la palabra. ¿Por qué eso es la naturaleza? Así como estos tres tipos de acciones, cuerpo, palabra y mente, son las que nos pueden traer, si nosotros actuamos de manera correcta con estos tres, entonces van a traer un resultado que buscamos, algo que nos beneficie. Pero también el uso incorrecto del cuerpo, palabra y mente, pues van a traer que nos traiga cosas negativas, resultados negativos. Gracias. 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 Estamos en el punto número 5 que nos está hablando de las acciones. de estas acciones, de estas acciones, si son pesadas o ligeras. Ahora digo, se llama la gravedad o ligereza de las acciones, tanto virtuosas como no virtuosas. Gracias. 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 Este punto, que es el verso número 42, dice, los cinco tipos de karmas virtuosos, no virtuosos y graves son los que se realizan con persistencia, con fuerte intención, sin aplicar el remedio, con los que te asisten y con el fundamento de virtud principal. Por lo tanto, esfuérzate en la realización de no virtud. Este verso nos está hablando de tanto acciones virtuosas como no virtuosas, como estas pueden traer un resultado mucho más fuerte que otro. Entonces, aquí nos está hablando, en primer lugar, para que una acción ya sea positiva como negativa, para que una acción traiga como resultado un resultado muy poderoso, muy pesado, en primer lugar está en lo que es la… la preliminar. A ver, un momentito. Sí, preparativos. Sí, preparativos. Cuando habla de los preparativos, quiere decir, la frecuencia con la que hacemos una acción u otra. En otras palabras, si constantemente, frecuentemente, siempre estamos haciendo acciones virtuosas, acciones virtuosas, pues esto va a llevar a traer un resultado mucho más poderoso en relación a la virtud. No esお願いします. y el pueblo de los niños, los niños, los niños, los niños y los niños. Quiere decir que, por ejemplo, cada día nosotros por la mañana desayunamos, por la tarde comemos, por la noche cenamos, y a veces entre comidas pues también comemos otra cosita. Entre el desayuno y la comida comemos algo, un té, y el té pues lo acompañamos con otra cosita. O entre la comida y la cena otra vez otro té, otra cosita que comer. Es decir, estamos constantemente haciendo ese acto de comer. Pues entonces, cuando nosotros hacemos una acción también con esa frecuencia, pues es lo que va a marcar que esa acción sea más, el resultado de esa acción sea más grande. Si, por ejemplo, si siempre estamos haciendo acciones buenas, 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 pues claro, estamos acumulando tanta virtud que el resultado de esas acciones virtuosas va a ser mucho más grande. Pero también sucede con las acciones negativas. Si nosotros siempre estamos haciendo negatividad, o a una hora determinada siempre estamos volviendo a ser, ya va a llegar la hora, voy a hacer esta negatividad, voy a hacer esta negatividad, esta negatividad, y estás ahí metido en esa negatividad, entonces el resultado de esas acciones negativas va a ser un resultado mucho más poderoso, mucho más grave, por la frecuencia con la que se está haciendo esa acción negativa. Para poner un ejemplo, una persona que mata, que se dedica a matar, pues está matando uno, otro, 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 y ya está matando tanto que, claro, esa misma acción ya hace que traiga como consecuencia un resultado negativo más grave. Y ahora, el siguiente punto es la intención. También dependiendo de la intención. Cucarajá. No, 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 no. Por ejemplo, las cucarachas, cuando en la cocina se nos mete una cucaracha y nosotros vamos detrás de la cucaracha y con muchas ganas de matarla, con mucha molestia porque la cucaracha es un animal desagradable, vamos y la pisamos, hemos matado a la cucaracha, pero la hemos matado con una intención fuerte de querer matarla, con una intención fuerte de desagrado a esa cucaracha y quererla matar. Lo que hace es que, por supuesto, matar es una acción negativa, pero matar con esa intención, con esa intensidad, pues hace que esa acción sea todavía más negativa. Por ejemplo, con lo mismo de la cucaracha, que se nos mete una cucaracha y nosotros con el vasito vamos detrás de la cucaracha para atraparla, la intención es atraparla y sacarla, no matarla, sino sacarla. Pero a veces por estar ahí, como se mueve muy rápido, pues no le damos bien y puede que la aplastemos por error, se nos ha muerto la cucaracha en el intento. Entonces, ahí vale, hemos matado, pero la intención no era de quererla matar, la intención era de quererla incluso hasta salvar, sacarla de ahí. Entonces, la acción no es tan negativa que una acción cuando se hace con realmente, con una intención muy negativa de que le hace daño. Las dos acciones, hubo la muerte de una cucaracha, por lo tanto, las dos se mató a una cucaracha y son ambas acciones negativas, pero una es mucho más negativa que la otra. La acción no es tan negativa que la gente que la gente que se hace con realmente, con una cucaracha y son ambas acciones negativas, Igual que si al momento de hacer una acción virtuosa, como puede ser algo muy sencillito, como ofrecer una varita de incienso al altar o al Buda. Si esa varita de incienso la ponemos pensando que ahí está el Buda mismo, estamos enfrente del Buda y estamos muy convencidos de que está el Buda y por eso queremos hacerle este pequeño ofrecimiento, reconociendo todas esas cualidades, todo lo que simboliza el Buda y le ponemos su varita de incienso, pues es una acción virtuosa. Otra, la misma acción de poner la varita de incienso, pero pensando, bueno, la voy a dejar aquí, bueno, ahí está el Buda, muy bien, ahí se lo pongo, no lleva la misma intensidad en cuanto la intención, el pensamiento que nos está llevando a hacer esa acción. Y por lo tanto, cuando nuestra mente está convencida de que está ahí el Buda y que estamos haciendo su ofrecimiento, etc., y por qué lo estamos haciendo, hace de esa acción virtuosa mucho más poderosa que la otra. El siguiente se refiere en cuanto al antídoto. Claro, cuando hablamos de acción virtuosa, una acción virtuosa no es que tenga antídoto, pero aquí se está refiriendo especialmente a las acciones no virtuosas. No, 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 no. Así, que crear un Padre y más sobre eso, es por ejemplo cuando habla del antídoto se refiere a acciones no virtuosas, como por ejemplo una persona que miente que constantemente está diciendo mentiras entonces a uno le cuenta una mentira y el otro se la ha creído y entonces dices que bien miento, me lo ha creído y te alegras por ello, luego se lo cuentas a otro y también te ha creído, entonces te vas alegrando, te vas alegrando por hacerlo y cada vez se lo estás contando a otro y a otro y cada vez te alegras más, lo único que estás haciendo con esa actitud es engrandeciendo esa acción negativa, estás incrementando, la estás multiplicando esa acción negativa, cada vez que te alegras porque no ves negatividad en ello no te arrepientes de estarlo haciendo, al contrario lo ves que estás bien y sigues mintiendo y te alegras cuando la otra persona te cree, entonces estás haciendo de esa acción negativa algo mucho más grave más pesada y también puede ser con otras acciones negativas como con el apego el enfado el orgullo por ejemplo en el caso del orgullo uno se ve con más más cualidades se ve superior a los demás y realmente se cree que está mejor que los demás y no ve en esa actitud algo negativo entonces en vez de disminuirlo lo está fortaleciendo está creciendo cada vez más fuerte en su mente o una persona que se enfada una persona que se enfada que dice es que estoy en lo correcto yo estoy bien los demás son los que no lo sé yo estoy bien entonces se pone se pone en ese papel de que está bien y que y ahí también con la fuerza del enfado pues está mostrando su poder su fuerza para que los demás me tengan miedo para que los demás me muestren su respeto y entonces claro lo único que hace es cultivar más ese enfado no estás poniendo un antídoto que es decir no estás viendo en esa actitud algo negativo sino al contrario le estás viendo cualidades estás viendo que estás bien y que te da fuerza y te da poder el enfado y por lo tanto lo único que haces es que esa acción negativa sea más fuerte y los resultados negativos también van a ser mucho más fuertes eso quiere decir que no estamos aplicando el antídoto ante una emoción negativa cuando